qué tal compañeros colegas y seguidores del canal hoy con un nuevo vídeo hoy les traemos este tips o esta solución para los compañeros que estamos empezando en este mundo de las reparaciones o los que somos fanáticos a lo de las reparaciones de telefonía este dispositivo nos lo traen porque se reinicia y a veces marca temperatura el equipo ya fue llevado a otro centro de atención a clientes o otro servicio de reparación y no han podido dar solución al cliente le comentaron que era virus hicieron un hard reset y no posteriormente dice que nos comenta que cargaron software y sigue con el mismo problema no los trae hacemos una verificación y ya hemos dado solución con el problema y hemos vuelto a hacer la falla como pueden ver tiene poca carga y está funcionando el teléfono vamos a intentar retroceder dice como pueden ver la temperatura es demasiada baja boom se apaga y muchos cometeríamos error y comenzaríamos a bajar todo y ya que hacer pruebas cambiar centros de carga etc etc en este caso la huella aquí trae estos componentes y esto es lo que está dando el problema saben que yo siempre les he recomendado quitar periféricos tanto no les encienda tanto tengan consumo aquí desconectar baterías botones huellas de centros de carga toda que desconectar y solamente probarlo con la batería y la lcd y hasta es más con una lcd nueva si pueden porque eso también me ha pasado y me ha tocado ver en este caso vamos a desconectar lo que es la huella y ya no nos va a dar el problema que nos dio no lo pudimos ocupar ni un minuto y se apagó el teléfono luego luego nos marcó temperatura vamos a esperar que inicie el alcatel para ver si en este caso vuelve y nos da el mismo error ahí está iniciando perfectamente y está sin huella ahorita haríamos otra prueba de volver a verificar la huella aquí es muy importante siempre la gente lo que les importa es más información a mí me hubiera dado gusto que este equipo hubiera llegado antes y el cliente civil más que satisfecho porque él dice que le importa mucho la información y pues no y ahora tiene que pagar hasta más para eliminar la cuenta en google le damos a omitir y ven está funcionando bien el teléfono no se está pagando no me marcó error de temperatura dirán a es pura casualidad o este es error de inicio bueno volvemos y ahora vuelve a desconectar y volvemos a verificar la huella ya conecté la huella aquí podríamos cambiar los componentes o la huella en este caso yo hablé con el cliente ya le di la solución le dije y me dijo que era algo tan fácil que no podía hacer y por la huella pues él me dijo que no le sirve o no le interesa que la deje sin huella pero puede funcionar con otra huella creo que tengo a la mano una huella déjenme ver y van a ver qué es eso y la huella debería estar funcionando sin ningún problema si me lo dejan para quitar cuenta google ahí lo sabrán aquí en la descripción se los dejaría el vídeo si me lo dejan ok y listo vamos a esperar darle omitir y ahí está temperatura y boom se apaga el dispositivo ya vieron y tiene la huella volvemos desconectamos huella conectamos la batería y listo esto también es muy común en los a 10 creo o a 10s o a 20s que también dan ese problema de huella cuando no bueno pero ahí esos con no tienen la huella se les comienza a reiniciar y este es diferente déjenme ver si consigo el ataque mientras inicia déjenme ver si consigo el alcatel creo que lo tenía por acá no tiene un alcatel a la mano ahí está en un momento dice vamos a omitir el otro hasta se trababa y me deja hasta conectar a la red wifi escribir y listo otra yo siento que este error lo está dando porque el dispositivo se al parecer fue mojado y por eso siento que marca eso aquí lo que me quiero hacer es ver qué pasa con esta huella lo más fácil sería cambiarla pero déjenme ver si la reparo igual se los dejaría solamente les dejo como tips esto si les marca temperatura o baja del teléfono y también les dejaría si si funciona poniendo otra huella y no daría problemas igual se lo grabaría pero si encuentro la huella porque pues no la encuentro me acordaba que la tenía a la mano por acá pero no la encuentro bueno compañeros colegas y seguidores del canal si les sirvió el vídeo ya saben no olviden suscribirse compartir y dejarlo saber aquí en los comentarios y no olviden compartir comentar y saben que es totalmente gratis y siempre apoyándolos con los tips y cuentas google bueno hasta un nuevo vídeo bye